Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. Banco. Bañera. Bañera. Bebe. 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 Aeropuerto. 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 Apartamento. 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 Otoño. 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 Manzana. 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 Entre. 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 Álbum. 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 Acto a través de Bebe Bebe Aeropuerto Apartamento Otoño Manzana Entre Entre Album Album Acerca De Acerca De Acto Acto A través de A través de A través de Tarde 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 Dirección 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 A través de Tarde 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 Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 Hace 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 Todos 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Siempre 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 DIRECCIÓN TEMEROSO DESPUÉS OTRA VEZ OTRA VEZ AÑOS HACE TODOS A LO LARGO SIEMPRE I I I I I ENOJADO ENOJADO RESPONDER 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 ALGUNA 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 BRAZO ALREDEDOR 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 LLEGUNA LLEGAR 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 A A A A A A COMPAR LLEGAR LLEGAR Alguna. Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. 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 Como. Como. Pedir. Pedir. A. A. Día. Tía. 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 Lejos. 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 Atrás. 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 Malo. 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 Bolso. 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 Bola. 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 Globo. 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 Banda. 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 Ser. 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 Oso. 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 Tía. Tía. Lejos Lejos Atrás Atrás Malo Malo Bolso Bolso Bola Bola Globo Globo Banda Banda Ser Ser Oso Oso Hermoso 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 Volverse 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 Cama 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 Empezar. Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Hermoso. Hermoso. Porque. Porque. Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. Empezar. Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro Pájaro Cumpleaños 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 Negro Negro Soplo 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 Azul 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 Tablero 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 Bote 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 Cuerpo 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 Libro 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 Bicicleta 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 Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Tablero Tablero Bote Bote Cuerpo Cuerpo Libro Libro Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 traer 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 hermano 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 marrón 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 cepillo 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 botella botella caja caja niño niño un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer traer her her hermano her hermano hermano marrón 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 cepillo cepillo construido construy 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 construir Quemar Autobús Ocupado Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Adiós Adiós Calendario Construir Construir Quemar Quemar Otobús 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 Adiós 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 Calendario 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 Pastel 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 Cámara 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 Poblay Iglesia Iglesia Ciudad Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro 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 Ciervo 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 Pastel Pastel Llamada 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 Cámara Cámara Techo 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 Iglesia 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 Ciudad Ciudad Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro 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 Ciervo 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 Conducir 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 Tierra 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 Noche 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 Familia 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 Granja Granja Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Tener 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 Conducir Conducir Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso Piso Jardín Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener Tener Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete 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 Gato 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 Captura 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Casete. Gato. Gato. Captura. Captura. Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Queso. 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 Pollo. 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 Palillo. 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 Palillo Clase 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 Centrar Centrar Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Pollo 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 Palillo Palillo Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Capa 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 Cacer 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 Acuñar 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 Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Subida Subida Reloj Reloj Cerrar Cerrar Ropa Ropa Nube Nube Capa 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 Café Café Acuñar Acuñar Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 Guay 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 Duplo 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 Esquina 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 Contar 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 País 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 Curso 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 Prima 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 Frío Frío Ven 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 Cocinar 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 Guay Guay Duplo 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 Esquina 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 Curso. Prima. Prima. Cubrir. 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 Vaca. 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 Crema. 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 Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Cortar. cortar danza peligroso fecha cubrir cubrir vaca crema cruzar llorar 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 danza danza peligroso peligroso fecha fecha hija 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 día 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 muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio 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 Marcar. Marcar. Diario. 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 Diccionario. 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 Morir. 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 Hija. Hija. Día. Día. Muerto. Muerto. Círculo. Círculo. Profundo. Profundo. Escritorio. 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 Marcar. Marcar. Diario. Diario. Diccionario. Diccionario. Morir. Morir. Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Muñeca. 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 Dólar. 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 Puerta. 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 Dibujar Sueño 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 Cena Cena Sucio Sucio Plato Hacer Hacer Perro Perro Muñeca Muñeca Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar 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 Sueño 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 Jump Vestido 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 Caso Caso Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Este. Vestido. Vestido. Caso. Caso. Beber. Beber. Sala. Sala. Tambor. Tambor. Seco. Seco. Pato. Pato. Oreja. Oreja. Temprano. Temprano. Este. Este. Fácil. 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 Comer. 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 Huevo. 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 Vacío. 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 Fin. 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 Motor. 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 País. Unis. Disfrutar. 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 suficiente 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 cada 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 ejemplo 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 fácil fácil comer comer huevo huevo vacío vacío fin fin motor motor disfrutar 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 suficiente suficiente cada 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 ejemplo 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 excelente 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 excitar 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 Excusa Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Rápido 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 Gordo 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 Excelente 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 Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo Ojo Cara Hecho Hecho Justa Justa Rápido Rápido Gordo Famoso 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 Pocos Pocos Campo 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 Lucha 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 Llegar Llenar 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 PELÍCULA ENCONTRAR ENCONTRAR MULTA 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 DEDO 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 TERMINAR 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 FAMOSO FAMOSO POCOS POCOS CAMPO CAMPO LUCHA 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 PELÍCULA PELÍCULA ENCONTRAR 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 MULTA 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 DEDO 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 TERMINAR 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 FUEGO 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 PEZ 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 CÍJAR 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 Bandera Flor 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 Volar 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 Seguir 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 Comida Tonto 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 Pied 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar Fijar Bandera 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 Flor Flor Or Vol 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 Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie Pie Para 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 Olvidar 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 Tenedor 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 gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 frente 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 fruta 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 para para olvidar olvidar tenedor tenedor gratis gratis padre padre sensación sensación fresco fresco desde desde frente frente fruta 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 f idioma fruta completo completo juego 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 amable 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 obtener 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 niña 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 dar 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 alegre 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 guante 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 ir 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 dios 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 juego 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 amable amable obtener obtener niña 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 oro 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 bueno 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 abuela 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 gris 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 genial 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 verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Oro Oro Abuela Gris Gris Genial Verde 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 Suelo Suelo Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Q ¿Cuál? El Pelo mano encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 difícil 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 Odio 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 Cabeza 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 Oír. Corazón. 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 Mitad. Mano. Mano. Encargarse de... Ocurrir. Ocurrir. Feliz. Feliz. Difícil. Difícil. Odio. Odio. Cabeza. Cabeza. Oír. Oír. Corazón. Corazón. Pesado. 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 Hola. Hola. Hola Hola Ayuda 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 Gallina 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 Aquí 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 Esconder 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 Alto 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 Colina 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 VACACIONES CASA 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 PESADO PESADO HOLA HOLA AYUDA AYUDA GALLINA GALLINA AQUÍ AQUÍ ESCONDER ESCONDER ALTO ALTO COLINA COLINA VACACIONES VACACIONES CASA CASA HIELO 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 ISLA 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 SELVA 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 MAPA 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 MUNTAÑA MAPA 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 AGRADABLE 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 oficina 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 naranja 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 pino 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 hielo hielo isla isla selva selva mapa mapa mañana mañana montaña agradable 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 oficina 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 naranja 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 pino 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 lluvia 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 ria pino rio 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 río rosa 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 mar 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 enviar 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 plata 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 excursionismo 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 Golpear 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 Sostener 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 Lluvia Lluvia Pregunta Pregunta Río Río Rosa Rosa Mar Mar Enviar Enviar Plata Plata Excursionismo Excursionismo Golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Caballero Caballo 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 Hora 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 Cómo 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 Cien 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 Hambriento 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 Matar 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 Prisa 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 Agujero 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 Caliente 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 Hora Hora Cómo ¿Cómo? Cómo Cómo Cien. Hambriento. Hambriento. Matar. Matar. Prisa. Prisa. Gerir. 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 Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Conducir. En. 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 Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. Golpe. Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Introducir. Introducir. Eso. 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 Trabajo. 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 jugo saltar saltar solo 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 mantener 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 llave 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 patada 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 tipo 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 eso trabajo trabajo unirse 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 solo 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 y 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 dirigir 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 hoja 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 aprender 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 salir 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 Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. Aprender. Salir. Salir. Izquierda. 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 Pierna. 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 Lección. 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 Dejar. dejar dejar carta 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 biblioteca 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 mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca Biblioteca Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿León? ¿León? Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. 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 Largo. 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 Mira. 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 Perder. 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 Mucho. 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 Perder. 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 Escucha, pequeño, pequeño, vivir, vivir, largo, largo, mira, mira, perder, perder, mucho, mucho, ruidoso, 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 amor, 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 bajo, 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 suerte, 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 almuerzo, 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 correo, 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 hombre, 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 muchos, 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 marzo, 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 mercado, Mercado 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 Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo Bajo Suerte Suerte Almuerzo Almuerzo Correo Correo Hombre Hombre Muchos Muchos Marzo Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 carne 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 reunirse 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 melón 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 metro 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 medio 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 leche 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 millón 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 casar 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 importar importar mayo 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 carne 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 y 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 Madre 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 Boca 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 Movimiento 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 Dentro 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 Minuto Minuto Espejo Espejo Modelo Modelo Dinero Dinero Mes Mes Luna 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 Madre Madre Boca 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 Movimiento Movimiento Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar 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 Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Música. Música. Debe. Debe. Nombre. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Nota Ahora 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 Número 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 Enfermera 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 En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No 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 Nota Nota Ahora Ahora Número 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 En punto En punto En punto Apagado Apagado Petróleo 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 Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Solamente 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par 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 Petróleo Petróleo Antiguo Antiguo Una vez Una vez Solamente Solamente Abierto Abierto Afuera Afuera Terminado 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 Página Página Pintar 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 Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pera 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 Bolígrafo 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 Lápiz 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 Pantalones Pantalones Papel Papel Perdón Perdón Partido Partido Pasar Pasar Paga Paga Paz Paz Pera Pera Bolígrafo Bolígrafo Lápiz Lápiz Gente 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 piloto 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 alfiler 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 rosado 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 tubo 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 lugar 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 gente 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 recoger recoger imagen 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 trozo trozo cerdo cerdo piloto 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 alfiler alfiler rosado Rosado Tuvo Tuvo Lugar Lugar Avión Avión Planta 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 Jugar 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 Placer 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 Bolsillo 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 Punto 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 Policía 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 Piscina 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 Pobre 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 Patata 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 Avión Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo 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 Punto Punto Policía 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 práctica presente 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 bonita 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 impresión 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 problema 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 jalar jalar empujar o o o o o poner 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 reina 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 el r r Práctica. Práctica. Presente. Presente. Bonita. Bonita. Impresión. Impresión. Problema. Problema. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. O. O. Poner. Poner. Reina. Reina. Tranquilo. 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 Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 Rojo. 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 Recuerda. 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 Repetir. 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 Tranquilo. Arcoiris. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. 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 Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Norte. 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 Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Norte. Norte. Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste Seguro Otro Sal Sal Habitación Redondo Regla Regla A menudo A menudo Correr Correr Triste Triste Seguro Seguro Otro Otro Sal Sal Ensalada 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 Arena 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 Decir 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 Colegio Colegio Puntuación 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 asiento ver 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 vender 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 palo 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 mismo mismo arena arena decir decir colegio colegio puntuación puntuación temporada 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 asiento asiento ver 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 vender 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 palo 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 con conjunto 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 enfermos 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 ella canta sentar 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 oveja 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 camisa 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 zapato 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 disparo piedra piedra con conjunto conjunto enfermos 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 ella ella canta 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 sentar sentar 一起 walter oveja faces 齐 oveja camisa 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 Zapato Zapato Disparo Disparo Tienda 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 Corto 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar Firmar Señor 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 Tienda 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 Hombro 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 Lado Hombro 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 Naden Hermana. Tamaño. 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 Cielo. 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 Nieve. 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 Espacio. 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 Tormenta. 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 Verano. 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 Prueba Pueblo 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 Vegetal 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 Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve Nieve Espacio Espacio Tormenta Tormenta Verano Verano Prueba Prueba Pueblo 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Guerra Guerra Ventana 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 Invierno Invierno Amarillo 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 Vela 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 Patinar Patinar Falda Falda Dormir Dormir Lento Lento Pequeña Pequeña Oler 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 Sonreír 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 Fumar 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 Así que Así que Así que Jabón Fútbol 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 Suave 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 Algunos 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 Hijo 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 Deberá. Oler. Sonreír. Sonreír. Fumar. Fumar. Así que. Así que. Jabón. Jabón. Fútbol. Fútbol. Suave. Suave. Algunos. Algunos. Hijo. Hijo. Deberá. Deberá. Forma. 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 Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Forma. 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 Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. Sopa. Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. 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 Detener. 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 Estrella. 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 Comienzo. 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 Estrella. Comienzo. 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 Deporte Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Comienzo Comienzo Estación Estación Permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Almacen 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 Historia Historia Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Permanecer 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 Vapor 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 Paso Paso Almacenar Almacenar Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño Extraño Derecho Fresa Fresa Calle Calle Huelga 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 Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo 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 Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Descubrado Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Huelga Huelga Fuerte Estudiante Estudiar Estúpido Estúpido Subterráneo Subterráneo Azúcar Azúcar Dom Dom Supermercado Supermercado Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce 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 Nadar 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té Te 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 Té Enseñar 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 Equipo 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 Sorpresa Sorpresa Suéter Dulce Dulce Nadar Nadar Cambiar Cambiar Mesa Mesa Gusto Gusto Té Enseñar Enseñar Equipo Equipo Teléfono 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 Viaje 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 Televisión 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 Que 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 Gracias 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 S S S S Grueso 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 Delgado Delgado Cosa 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 Sediento 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 Teléfono Teléfono Viaje Viaje Cosa Televisión 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 Que 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 Gracias. Gracias. S. S. Grueso. Grueso. Delgado. DELGADO COSA SEDIENTO ESTA 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 MEDIENTE 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 LANZAR 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 BOLETO 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 CORBATA 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 TIGRE 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 HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE HASTA QUE TIGRE CAMSADO 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 HOY HOY JUNTOS 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 äus JUNTOS ÉSTA 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 Knowledge Mediante, mediante, lanzar, lanzar, boleto, boleto, corbata, corbata, tigre, 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 hasta que, hasta que, hasta que, cansado, cansado, hoy, hoy, juntos, juntos, tómate, 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 también, 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 diente, 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 tómate, parte superior, parte superior, parte superior, parte superior, toque, 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 entrenar, 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 árbol, 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 camión, 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 Camión Tratar 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 Giro 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 Tomate Tomate También También Diente Diente Parte superior Parte superior Toque Toque Entrenar Entrenar Árbol 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 Camión Camión Tratar Tratar Giro 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 Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar 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 Muy 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 Visitar 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 Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender 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 Hasta 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 Arriba 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 Utilizar Utilizar Muy 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 Visitar 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar. Caminar. Pared. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. Caminar. Pared. Pared. Querer. 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 Calentar. Calentar. Lavar. 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 Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. 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 DÉBILES. 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 VESTIR. 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 CLIMA. 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 SEMANA. 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 BIENVENIDO. 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 BIEN. BIENVENIDO. 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 Oeste Mojado Mil 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 Nosotros Nosotros Débiles Débiles Vestir Vestir Clima Clima Semana Semana Bienvenido 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 Bien Oeste 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 Mojado Mojado Mil Mil Que 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 Tomar 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 Donde 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 Cuál Cuál Blanco 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 Quien Quien Por qué Por qué Por qué Por qué Amplio 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 Sera 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 Tomar Tomar ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco Blanco ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio Amplio Será Será Ganar 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 Viento 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 Entonces Ahí 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 Ellos 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 Mañana 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 Hala 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 Con 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 Mujer 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 Seja Preguntar Preguntar Seja Preguntar Preguntarse Preguntarse entonces ahí ahí ellos ellos mañana 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 a la a la con con mujer mujer preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 tú 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 joven 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 año 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 si 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 madera madera palabra palabra mundo mundo escribir 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 esta noche esta noche incorrecto 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 tú tú joven joven año 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 sí 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 no 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 no